Se va a hacer esta fiesta anual que la hacemos siempre todos los años en el escenario mayor del predio ferial. Se espera una concurrencia de aproximadamente 3.000 personas. Se va a disponer un escenario gigante de 15 metros por 8 para que los adultos mayores, las agrupaciones, hagan sus actuaciones en el escenario. Así que gracias a Dios, con mucha expectativa, esperando esta gran fiesta que se hace todos los años para los adultos mayores. ¿Esto va a ser el día jueves 21 a partir de qué horario? De 15 a 19 horas. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Queremos aclarar que no hace falta que sea miembro de algún grupo o agrupación de jubilados, algún centro, perdón. Todo adulto mayor que desee participar, los esperamos para disfrutar esta gran fiesta. ¿Qué tan importante es para celebrar el día, también el tema de toma de conciencia, en un día tan importante para todos los adultos mayores que muchas veces por aquí no se animan a participar en diferentes actividades? ¿Qué bueno sería para ellos? No, no, no. Seguramente esta fiesta la hacemos todos los años. La verdad, nosotros acá trabajamos todo el año con los adultos mayores, vos sabés, por nuestro 82 móvil. Así que la verdad, muy gratificante. La verdad, esperamos la concurrencia de todos que nos acompañan año a año. Y bueno, cuenten con nosotros para disfrutar esta gran fiesta, seguramente. Permitirme agradecer a todos los que estamos trabajando en esto. Cristina Pandolfi, con su dirección de adultos mayores del Ministerio de Desarrollo Social, también está trabajando fuertemente con su equipo. La gente del Ministerio de Salud, la gente de la Policía de la Provincia, por supuesto, la gente de PAMI va a colaborar bastante con esto. La verdad, se está armando todo, todos los ministerios, por supuesto, con el aporte de infraestructura, premios y demás, para colaborar con esta gran fiesta de los adultos mayores. Hay grupos de baile, de danzas y de otras actividades que realizan los jubilados en diferentes organizaciones, con lo mismo. ¿Ellos van a participar en el evento? Seguramente, hemos pensado en ellos, por eso hemos dispuesto a este escenario gigante, como te decía, 15 metros de largo por 8 de profundidad, para que puedan ahí expresar todo su arte. Por supuesto, va a haber academias de baile, canto va a haber, esperamos también la concurrencia de gente que vende chistes también. Si os quiere, va a ser un gran evento y bueno, está todo dispuesto. Pantalla gigante, por supuesto, va a haber premios también, innumerable cantidad de premios para ser sorteados entre los asistentes. Otra cosita, se les va a proveer también de la merienda para la tarde, productos dulces y salados, la bebida, o sea, no tienen que llevar nada, solamente el mate y la buena onda de siempre, por en todos estos años. Es importante insistir con que puede participar cualquier adulto mayor que así quiera o desea hacerlo. Así es, no hace falta ir con su agrupación, puede ir con su pareja, con su familia, perdón, su familia adultos mayores siempre. Como no queremos que nos falte la mercadería que tenemos para ellos, digamos, siempre exigimos eso. Pedimos por favor que con todos adultos mayores, por ahí que no vayan con menores, a eso me refiero, ¿me entiendes? Adiós. 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 Adiós.